Dile que viven tus sueños Que no abras ninguna más que ella No, no Para ti Cuando le entregues la promesa de tu amor eterno Se brasa y ha asomado tanto Se ha asomado una mujer de veas ¡Gracias! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria!